Ya te enteraste, Chiquis Rivera teme por su vida. Los conflictos entre la dinastía Rivera continúan y luego de que Chiquis Rivera lanzó un duro mensaje contra sus tíos en pleno show, la cantante deja en evidencia que teme por su seguridad, por ello lo responsabiliza por si algo malo le pasa. Durante su recién show en Los Ángeles, la cantante Chiquis Rivera lanzó fuertes indirectas contra Juan y Rosy Rivera, dejando en claro que su mamá Jenny Rivera trabajó para el beneficio de sus hijos y no para sus hermanos, esto en medio del pleito por la herencia de la diva de la banda. Aunque hasta el momento Juan Rivera y tampoco Rosy se han pronunciado al respecto, Chiquis deja en evidencia que teme por su vida, aunque deja en claro que no se quedará callada. Luego de que Chiquis explotara contra sus tíos en pleno show, exigiendo que estos han intentado aprovecharse de la herencia de su mamá que le dejó a sus hermanos, la cantante lanzó un alarmante mensaje en sus redes sociales exhibiendo que teme por su vida. El mensaje dice, yo solamente he hablado lo que siente mi corazón de mi punto de vista, pero dejo en claro que si algo me pasa, ya sabe de dónde viene, así escribió la cantante. Pese a esto, la cantante dejó en claro que no tiene intenciones de callar las injusticias que ha estado enfrentando con sus hermanos por la herencia de Jenny Rivera, quien dejó fuera de su testamento a Chiquis Rivera y recordando que hija y madre estuvieron distanciadas hasta el día de muerte de la diva de la banda. Hasta el momento, quien sí ha hablado mostrando apoyo a Chiquis ha sido su tío Lupillo Rivera.